De Iberostar Tenerife cumplió el domingo 400 partidos con el equipo negro, 11 años consecutivos en el cargo y con contratos hasta 2016 dan para mucho. Hemos repasado con él su trayectoria que incluye dos ascensos, una copa del príncipe y una participación en la copa del rey. Todos los días vienes con la misma ilusión de entrenar, todos los fines de semana con la misma ilusión para cada partido. Y yo creo que sería muy complicado quedarme con un día, con una fecha, con un partido, con una victoria. Tengo claro que cada día que pasa estoy más cerca de que eso llegue. Inevitablemente llegará un día en que haya que cambiar y el día que llegue me iré por la misma puerta por la que entré, con la cabeza muy alta. Si cumplo 500 partidos será dentro de tres años, con lo cual digamos que ya el club económicamente sea estable. Y que sea un club que cada temporada compita por todo lo que haya, por playoff, por copa, por todo lo que se pueda competir, por meterse en Europa. Y el auro negro, Xavi Rey, estuvo esta mañana cocinando para nuestros compañeros de Canarias hoy. El pivot, como todo deportista de élite, ha jugado desde joven en diversos equipos que le han llevado por toda la geografía española. Y ha aprendido a defenderse en la cocina tal y como demostró en el programa, donde además nos mostró cómo cocinar un buen pollo al couscous. Gracias. Gracias.